Santiago de Cuba, símbolo cultural y punto de referencia en la región del Caribe, es el segundo territorio en importancia del archipiélago cubano. La provincia tiene una ubicación privilegiada al sureste de la isla, desde donde ha sido testigo a lo largo de la historia de importantes acontecimientos sociales, económicos y políticos de trascendencia nacional y mundial. Su geografía da muchas oportunidades para disfrutar de unos paisajes extraordinarios. Es la más montañosa de las provincias cubanas y donde se encuentran las máximas elevaciones del país con su punto más elevado en el Pico Turquino. Sus terrenos están recorridos por la Sierra Maestra, las vertientes sur de la Sierra de Nipe y del Cristal, junto a la zona llana en el extremo oriental de la llanura del Cauto, la cuenca de Santiago de Cuba y el Valle Central. Su condición de hospitalaria siempre convierte a esta ciudad en uno de los puntos de conexión internacional más estratégicos para la nación cubana. Cuenta con una bahía aferrada al Mar Caribe, en donde está emplazado el segundo puerto más relevante del país. Su moderna terminal multipropósito, ejecutada en colaboración con la República China, es un puntal de la economía que lidera la actividad de importación y exportación de mercancías en contenedores, a granel o en sacada, así como cabotaje de carga general y especial. El Aeropuerto Internacional Antonio Maceo es otra relevante puerta de acceso que une a Cuba y al oriente con otras geografías y culturas. localizado a siete kilómetros del Centro Histórico Urbano, es este el umbral imprescindible de un viaje que le invita a descubrir los encantos de la ciudad de los corazones abiertos. Santiago de Cuba posee riquezas inigualables que se distribuyen en los más de 6.200 kilómetros cuadrados de extensión territorial, los cuales ocupan el 5,7% de la superficie del país. En este terruño reside el 9,3% de la población cubana. Su municipio cabecera supera el medio millón de habitantes, lo que lo convierte en un territorio único con requerimientos especiales para su administración. Entre las montañas que la bordean y el calor del Mar Caribe brota una urbe increíble, formada por impresionantes paisajes culturales, edificios históricos, calles repletas de vida y tradiciones, y gentes amables cuyas raíces están dispersas por el mundo entero. La ciudad de Héroe posee valiosos lugares que nos remiten a la arquitectura y a la espiritualidad de tiempos pasados. En esta tierra coinciden tres patrimonios de la humanidad. El paisaje arqueológico de las primeras plantaciones cafetaleras del sudeste de Cuba, el Castillo del Morro y su sistema defensivo, junto a la tumba francesa La Caridad de Oriente. La urbe ofrece testimonios de las luchas por la independencia nacional. Revive en sitios y monumentos la rebeldía que permitió el triunfo de una de las revoluciones más impactantes de América Latina, y es referente para comprender acontecimientos que cambiaron la geopolítica mundial. Santiago es sitio de honor para personalidades imprescindibles que ayudaron a forjar el alma de la nación, espacio de culto y veneración para la patrona de Cuba, y epicentro del carnaval declarado Patrimonio Cultural. Cada julio los santiagueros acogen además la Fiesta del Fuego, pulmón espiritual que nos reúne a portadores de toda la región en esta indiscutible capital cubana del Caribe. Cuna del Bolero, La Trova, El Son, La Conga, capital de coros y guarachas, epicentro de descargas y ritmos, hoy por derecho propio es ciudad creativa de la música, condición otorgada por la UNESCO a este noble y leal terruño que ostenta un potencial infinito. En esos lugares y en esas experiencias tiene el turismo un atractivo inigualable. Historia, cultura, tradiciones, ritmos, playas, gente espontánea y alegre, un clima agradable todo el año, paisajes, rutas ecológicas y un patrimonio único en el mundo aseguran una vivencia abierta, segura y positiva que te conecta con diversas sensaciones y emociones. Varias cadenas hoteleras e instalaciones de servicios garantizan hoy el confort de los visitantes con altos estándares de calidad. Este caudal es además una oportunidad para la inversión extranjera y los negocios. Intensa como el sol y nuestro calor caribeño es la vida socioeconómica santiaguera, enfocada en el crecimiento, el progreso de una comunidad sostenible, la salud y la educación, el bienestar de los habitantes y el impulso de iniciativas ecológicas y medioambientales. Nuestro tejido económico concentra sus intereses en la producción de alimentos, la industria biotecnológica y farmacéutica, el sector electroenergético, la construcción y los servicios profesionales en el exterior. Para ello fortalece la empresa estatal socialista, de conjunto con el surgimiento y la consolidación de nuevos actores económicos. Santiago de Cuba posee fuertes pilares en la producción de jugos naturales con la empresa mixta Tropical Contramaestre, la comercialización de ron, la confección de envases plegables de cartón, el turismo y los medicamentos naturales. Los laboratorios farmacéuticos Oriente pertenecientes a BioCuba Pharma son también un prestigioso baluarte. El café verde, la miel de abejas, beneficiada convencional y ecológica, nuestro exquisito ron ligero, el tabaco y el azúcar, productos que mundialmente identifican a la nación cubana, son en ese orden los que mayores volúmenes productivos exhiben en la provincia de Santiago de Cuba con destino a la exportación. Además de los productos líderes ya mencionados, el territorio también destina a otras naciones medicamentos, equipos médicos, hierro fundido, chatarra ferrosa y no ferrosa, jugos concentrados de cítricos, entre otros. Hoy se trabaja en rescatar y fortalecer todos los rubros tradicionales e incorporar otros nuevos, como la lija. Un potencial que va ganando cada vez más espacio en la representatividad de lo que en este territorio se destina a la exportación es la prestación de servicios vinculados a la educación, la salud y el desarrollo científico, técnico y profesional de la región. La Universidad de Oriente, el más antiguo plantel de altos estudios en esta geografía, con categoría de excelencia, ha devenido en un pujante polo científico y en plaza ideal para la asimilación de tecnologías de avanzada con proyectos internacionales y locales. Junto a otros centros de educación superior e investigación de la provincia, contribuyen a la formación de becarios de los cinco continentes con diversos cursos y a la búsqueda de soluciones para el progreso de nuestra sociedad. Santiago es portadora de una amplia cartera de oportunidades en casi todos los sectores que conforman su actividad económica. Su industria alimentaria ofrece posibilidades en la producción de harina de trigo, galletas, dulces, confituras y pastas alimenticias, mientras que la agricultura apuesta por la producción y comercialización de carne porcina, avícola y vacuna, junto a derivados como la leche fresca. Las plantas de beneficio, clasificación, envasado y exportación de carbón vegetal, así como la comercialización de piensos a partir del maíz, se suman a esta amplia lista de opciones. La provincia concentra además sus fuerzas en la construcción de parques solares fotovoltaicos, la modernización de centrales azucareros, la planta de fabricación, reconstrucción, reparación y mantenimiento de partes y piezas de equipos automotores, junto a la explotación geológica para oro y metales. Con la mirada puesta en el desarrollo sostenible y acompañada por un capital humano de alta calidad científica y profesional, Santiago es hoy un terreno seguro y fértil para las alianzas, las inversiones y los negocios. Para encontrar sendas del progreso que favorezcan a la economía cubana, debe hacer coincidir su camino con Santiago de Cuba. Caminar sus calles, vivir sus tradiciones, interactuar con su pueblo, aprender de su historia, le ayudar a entender por qué no puede nunca odiar a una tierra como esta, con raíces bien asentadas en el Mar Caribe. Aquí el pasado y la cultura son una marca de autenticidad. Sin embargo, con ellas como impulso se levanta una ciudad de futuro, que hurga en la ciencia bajo principios de sostenibilidad y ecología. Todos podemos contribuir a conquistar las metas de Santiago de Cuba, una tierra que no deja de crear y soñar.